¿Cómo se llama? El marido No me meten compromiso, mi amor No me meten compromiso Tranquilo, blanco, yo solamente le voy a preguntar No, no te preocupes Ya estaba sacando la pistola Ya estaba sacando el huevo, hombre Bueno, señorita Le voy a obsequiar aquí este bonito disco Pero como usted está soterita, pues Le voy a dejar unos versos bonitos Y me gustó, cuando yo la vi ahí Paradita, alegre Aplaudiendo, me gustó mucho Su forma de ser Y desde que la vi, desde que la vi Estoy con una sed loca Una sed loca Pero esta sed loca No se apaga con bebé Se apaga con otra boca Que tenga la misma sed ¿Sería capaz de calmar mi sed, mi amor? Y ya lo alarmo Oiga, corazoncito Es que eres tan hermosa Que te regalaría un millón de besos Y si no te los gustasen Te los aceptaría de regreso ¿Qué dice mi corazón? ¿No quiere calmar mi sed? Oiga, mi preciosa Pero un abrazo y un besito A cualquiera se le da, pues Al rico por su dinero Y al pobre por caridad ¿Qué dice? ¿No quiere calmar mi sed? Parece que ya le estoy convenciendo Parece que ya le estoy convenciendo Oiga, mi reina linda Le voy a decir una cosa ¿A usted no le gustan las personas Que son mayores a usted? ¿Sí o no? Vea mi corazón Usted me dice que no Pero le voy a decir algo Usted tiene que saber Que se está perdiendo lo mejor Si usted dice que no sé ¿Perdón? ¿Y por qué? Porque Venga, le digo en el oído Solo a usted Porque el viejo Con la experiencia El joven Con la vanidad El viejo Lo mete todo El joven Hasta la mitad A ver, voy a calicar mi amor Venga, no se preocupe Tranquila A ver, ¿qué dice? No quiere calmar mi sed Mi amor A ver, dígame una cosa ¿A usted si le han dado Un beso así Bien rico Bien apasionado ¿Alguna vez? Eso no me aguanta No, pero dígame Solamente dígalo Si le han dado O no le han dado Porque nadie le va a quitar Ni le va a pedir Dígame amor ¿Sí le dieron alguna vez Un beso así bien bonito? ¿No? Entonces ahora Se lo voy a dar yo Ay mi amor ¿Qué opina usted del beso? ¿Qué es para usted un beso? ¿Algo bonito, feo o qué? Algo bonito ¿Y cómo dice que nunca Le han dado un beso? Y dice que es algo bonito Ahí está mintiante Ahí sí Le cae justo esa copla Que dice Mentirosa, mentirosa Tú estabas con Juan Angulo Mentirosa, mentirosa Tú estabas con Juan Angulo Le dabas a él los besos Y a otro le dabas el Guararei, guararei, guararei La tierra A ver, tranquila Mija, venga, venga No se vaya por el sentido equivocado Yo estoy diciendo el guararei Ya está pensando otra cosa usted Yo soy culpable de lo que digo No de lo que usted entiende Bueno, entonces Dicen que es algo bonito el beso, ¿verdad? ¿Pero usted sabía que el beso Se parece a una casa de dos pisos? ¿Sí sabía? No Pues vaya lo sabiendo mi corazón El beso es igualito a una casa de dos pisos Imagínense usted una casa de dos pisos En este momento ¿Y por qué dicen que el beso Se parece a una casa de dos pisos? Porque todo lo que se hace arriba Se siente abajo Además de eso dicen que el beso Es como las cuatro operaciones matemáticas Suma, resta, multiplicación y división Porque es una suma de labios Una resta de saliva Una multiplicación de microbios Y una división cuando llega la suegra Bueno, mi corazoncito Aquí le voy a dar entonces de disco De beso De linda música bailable Para que usted lo disfrute En este fin de año, ¿ya? Gracias A ver, no se vaya Que quiero que le acompañe acá A la señorita A la ramita ¿Cuál es su nombre? Jessica Jessica Para Jessica también le vamos a dar Como su esposo está ahí Me voy a meter un tiro Mejor maldigo Nada A ver, tenga mi corazoncito Ahí le doy el video Y espero que lo disfrutes, ¿eh? Gracias, muy amable Gracias Vaya con Dios Bueno Vamos entonces adelante con más música Y hay una cosa importante Hay algunos caballeros que me están preguntando Si hemos traído discos para la venta Si hemos traído 10 colecciones Para las 10 primeras personas que deseen Los versos, los piropos, los cachitos Estamos vendiendo a 10 dólares la colección Franklin Así es compañero Pero quería comentarte una mala noticia Teníamos 10 colecciones Pero ahora tenemos solo 5 Como pasamos por Bella Rica Se nos quedaron las 5 colecciones 5 colecciones por allá Así que tenemos solo 5 compañero 5 colecciones a 10 dólares A 5 dólares cada disco 10 la colección, ¿no? No compañero Acá hablamos con Carlos Carchi Que es la persona que nos trajo acá Y dice Hermanos Carrión Tranquilos Yo voy a pagar el resto, ¿sí? Así que ven a la mitad nomás Mi público Tranquilos Vamos a dar a la mitad Yo voy a hablar con Carlos No, no compañero No Vamos a hacer una cosa A ver si nos regalan un fuerte aplauso Le damos más baratito A ver, a ver un ratito, un ratito Yo estoy diciendo un fuerte aplauso Para darles más barato Y por allá veamos A los caballeros con los brazos cruzados Las manos metidas a los bolsillos Como que no quieren aplaudir Al artista ecuatoriano A ver, vamos a ver si hay o no hay varones aquí Arriba la mano de los varones A ver el caballero de atrás Que no es varón Cuando yo diga arriba la mano de los varones Tienen que hacer todos Vamos otra vez Arriba la mano de los maricones Ahí se hacen toditos, ¿no? Bueno Ahora sí entonces Mi gente que desee adquirir los discos Vamos entonces No, pero vamos a ver si nos dan el aplauso Que realmente queremos que nos den Para darle más baratito A ver, un aplauso por favor Este es el aplauso de mi gente De Uyuyaco, compañeros Así que vamos a dar En cinco dólares La colección O sea, los dos Los dos Discos con grabación original Así es Disco y video Es el nuevo disco y nuevo video De los hermanos Carrión Ahí está un tema hermosísimo Que se llama El gallo viejo Dice que el gallito está tan viejo Que los pollitos piensan Que es de otro papá Ese tema hermosísimo También se encuentra ahí Así es